Hola Valentina, hoy 29 de febrero, estamos celebrando tus 15 años, somos el mariachi juvenil de Colombia, esta serenata es de parte de tus padres, disfrútala Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 ¡Hola! ¡Ayuda! Bueno Valentina te invitamos a bailar con el mariachi ¡Gracias por acá! Por favor ¡Pero ya no voy a bailar sola! Cuatro mujeres que me la acompañen Tías, primas, amigas Cuatro mujeres mayores de 15 años Cuatro mujeres que me la acompañen ¿Quién más? A ver, ya tenemos tres Nos faltan dos Sin más, voy a bailar Nos falta una Nos falta una Por ahí dicen que Marcela o Jenny Listo, ya estamos completos Ahora señoritas, cada uno de ustedes me va a escoger un mariachi rápidamente Me lo pongo en la cintura por detrás Rápido porque le dan el más feíto Vean, le tocó el más feíto por decirse de dos Vamos a hacer el zapateo mexicano en el baile del perro Pero primero vamos a palentar con este Y dice, un, dos, tres, va Si no bailan y castigo Se prendió a la fiesta Esta noche voy a beber Trégale a la maicena Porque voy a dar cintura, cintura, cintura Cintura esta noche Y cintura, cintura, cintura Cintura porque soy de la clava Caba, claba, claba, claba Jice, banda, jice, banda, jice ¡yo soy su garbindero! Muy bien, señoritas Ahora a la derecha del mariachi Así a la derecha A la otra derecha A la derecha, eso, muy bien Y vamos a hacer el zapateo mexicano Valentina lo desayó toda la semana Así que a ella le va a salir perfecto Y dice ¡Marechiholín de Colombia! ¡Zapateando! Igualito, muy bien Ahora vamos a hacer el baile del perro Que es más fácil Palmas arriba, palmas arriba Palmas, 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 palmas ¡Marechiholín de Colombia! El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile de abajo ¡Hey! ¡Hey! ¡Y en mis días y en mis noches Y en mis sueños de trenes Y en mis sueños secundan bloides ¡Hey! 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 Hey! ¡Hey! 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 Y lo decimos todos bien fuerte con el nombre y lo homenaje a ¡JAMBIÉS! ¡VALENTINO! Que bonito esos aplausos Vamos a ver, que también son cinco pasos Que bonito Bueno, como todo principio tiene su final Nos despedimos, pero sin antes darles una ñapita Una canción que quieran escuchar Que la tengamos en el repertorio, claro Una canción que quieran escuchar, bien bonita Una canción que quieran escuchar rapidito ahí Tenemos dulce pecado Tenemos Mátanas Tenemos el aventurero Tenemos sangre en mi cuerpo Camino de la vida Tenemos reggaetón también, no mentira, reggaetón no Pero que quieran escuchar, a ver ¿Cuál? El aventurero El aventurero ¡Jopa! Claro que sí, la tenemos ¿Qué dice así? Pero ¿cuál es el aventurero? ¿Cuál es el aventurero? ¿Cuál es el aventurero? No, yo tengo el aventurero Rachero, medicano, 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 medicano ¿Quién tiene el aventurero popular? ¿Ustedes? ¿Sí? Bueno pues, dice así Pero me la ayudan a cantar, ¿le hizo? Muy bien Yo soy un vagabundo Ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Y me la ayudan a cantar, ¿le hizo? Un, dos Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Baciendo botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Corre ¿Y cómo dice el coro? A mí me gusta la barranca A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis clases A mí me gusta la barranca A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis clases Bueno, si se despide su mara chubo en el de Colombia Y les está muy bien Muchas gracias